Hola amigos, es de la tercera parte de la carga electrónica ajustable. En el video anterior vimos el funcionamiento del trigger. También vimos que el ventilador con carga funciona constantemente. Hay un consumo de 0,07 amperios, que es el consumo del ventilador. La función principal de esta carga electrónica es la prueba de descarga de las baterías. El ventilador con carga nunca se apaga, incluso por debajo de 3 voltios. Y con 3 voltios la corriente máxima es de 4,5 amperios. Cuando hay un sobrecalentamiento el dispositivo se apaga automáticamente. Y con la temperatura el ventilador cambia de velocidad. A mayor potencia, a mayor velocidad. Este paquete incluía esta carga electrónica y este trigger. En el video anterior vimos el funcionamiento del trigger. Lo probamos de varias modalidades. El Quick Charge 2.0 y 3.0. En esta ocasión no vamos a repetirlo. Y ahora vamos a probar con una batería el funcionamiento y el consumo. También vamos a poner en serie un multímetro Fluke. Para comparar el consumo que marca en el display con lo que marca el Fluke. Voy a hacer una pausa, preparo y comenzamos otra vez. Bueno amigos, continuamos con la grabación. Vamos a hacer algunas comparaciones con el Fluke. Y vemos la intensidad. Aquí va fluctuando. La medida de Fluke es más estable. Vamos a subir un poco el consumo. Vemos que las décimas y centésimas son iguales. Prácticamente. De todas maneras les comento que la carga resistiva es por medio de un transistor NPN modelo TIP122. Y no es una resistencia pura. Al no ser una resistencia pura y al hacer pulsos para que prácticamente hace un cortocircuito con el transistor. Si pusiéramos un osciloscopio en el transistor veríamos que hay una frecuencia. Por eso que esto fluctúa. En realidad esto debe ser estable porque es una corriente continua. Pero no es la carga que se está disipando. No es en una resistencia. Es en un transistor. Y ese transistor funciona a pulsos. Si yo aumento la intensidad los pulsos serán más cortos. El tiempo que está cerrado se podría decir es mayor. Para que la disipación sea mayor también. Vamos a explicar un poco las variables que vienen aquí. El primero es voltaje. El segundo es amperaje. Y la parte superior arriba que pone vatios es el consumo en tiempo real. Aquí pone 1,2 vatios. Tiene hasta milésimas como podemos apreciar. El segundo es la capacidad amperios hora de las pilas. Porque este dispositivo en realidad está hecho para calcular la descarga de las pilas o baterías. Y esta es la potencia. Vatios hora. 0,27. Y se queda memorizado. Este es el tiempo transcurrido desde que se ha hecho la conexión. Vamos a ver el siguiente menú. El de arriba es un voltaje negativo. Aquí no hay voltaje negativo. Es positivo. Este parámetro, el D más y D menos, lo hemos visto en el video anterior. Lo hemos explicado. No vamos a volver a repetir. Porque esto funciona con el trigger o disparador. El siguiente de abajo, el voltaje positivo es el voltaje de la pila. La pila vemos que es 3,7 voltios. El voltímetro marca 3,50 y tantos. Va variando. En realidad no debería variar. Debería ser fijo. Pero varía por lo que les he comentado al principio. Que al no ser la carga, la resistencia, una resistencia pura, sino por medio de un transistor y va por pulsos, varía por eso. El de arriba es la resistencia que hace un cálculo y por el tiempo que está pulsado el transistor, calcula la resistencia. En realidad es como si fuese una resistencia pura, pero no es en realidad resistencia pura. Va por medio de un transistor. Esta es la temperatura del colector del transistor. Transistor TIP 122. NPN. Y este es el tiempo transcurrido desde que se ha conectado la carga electrónica. Y este es el amperio que está consumiendo ahora. Tal cual marca el Fluke también. Vamos a ver el siguiente menú. Aquí aparece el voltaje igual 3,59. Es el voltaje de la batería tipo León. Vemos la corriente 0,35. Con lo del Fluke también igual. Y esta es la capacidad. 44 mAh, que se suele ver la capacidad de las baterías en mAh. La energía consumida total. Si apagásemos el dispositivo, esto se queda congelado. Claro que ahora mismo si apagamos, se apagaría del todo porque tendría que estar conectado la alimentación. Ahora mismo está funcionando con la alimentación de la batería. Pero esto no se borra, se queda registrado, memorizado. Los 22 grados es la temperatura del colector del transistor. Y este es el tiempo transcurrido. Vamos a subir un poco más. Y vemos el otro menú. Igual aquí vemos 3,56, voltaje de la batería o pila, la energía consumida, el tiempo. Aquí vemos la energía consumida total que está en vatios hora. Esto también se quedaría congelado. Si yo lo desconecto y lo vuelvo a conectar después de media hora, este valor queda registrado porque esta es la energía consumida en el tiempo. Y este sería amperios hora, esta es la capacidad, esto sería cero. Y este es el consumo en tiempo real, 1.25. Si hacen la multiplicación, voltaje por intensidad, si hacen la multiplicación de la potencia, saldrá este consumo. Y vemos que ya no hay más menú, se vuelve a repetir. Tiene 3 menús en el display. Y eso es todo amigos. Poco más que decir. Vamos a conectar la carga electrónica para que vean que se queda grabado la energía consumida. Vamos a proceder a desconectar la carga. Ahora se está alimentando por el cargador de USB que le he conectado, micro USB. Ponemos a cero todo. Vemos que el ventilador no funciona. Vemos que ha quedado registrado la energía consumida. Podemos ver aquí energía, queda grabado tanto la energía consumida en vatios hora como los miliamperios consumidos. Vamos a cambiar de menú. Igual, aquí se ve también la capacidad. Queda registrado. Y abajo vemos la energía también. Podemos verlo ahí. Bueno amigos, poco más que mostrar. Vamos a cambiar rápidamente. Y eso sería todo amigos. Sin nada más que decir amigos, conmigo será hasta la próxima.